Para, 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 vamos a dibujar, agarrá tu lápiz y mirá este vídeo ahora mismo. Utilizando el lápiz más blando o más oscuro que tengan, van a dibujar un tronco dejándole espacios en blanco y unas pequeñas ramitas hacia arriba. Arriba de esas ramas acuestan el lápiz y le van a hacer estas pequeñas manchas, unas más oscuras y otras más claras. Encima de eso, vuelven a dibujar unas ramas bien oscuras y otra vez repetimos el proceso que hicimos más abajo, tal vez dándole un poquito más de oscuridad. Otra vez que lo tienen hecho, ahí hacemos otras ramas, las últimas, y le aplicamos unas hojas, otras más oscuras y unas más claritas. La sombra que va a estar proyectada a la derecha, la pueden hacer a la izquierda también. Unos pastitos que estén detrás, unos oscuros, así hace mucho contraste y apretando menos el lápiz vamos a agregar otros pastos, pero más espaciados esta vez para dar la ilusión de que hay mucha luz del lado de la izquierda. Espero que esto les haya servido, nos vemos en el próximo vídeo, bye. ¡Gracias!